hola amigos cómo están hoy vamos a aprender a trazar el patrón de jean clásico pero antes los invito a que visiten mi blog yvitamoyo blogspot.com se unan a mis redes se suscriban a este canal compartan el vídeo y me regalen sus lindos likes esta prenda surgió hace 250 años cuando un minero le pidió a un sastre en eeuu que le hiciera un pantalón resistente este sastre jacob davis creó una prenda con costuras reforzadas y se le ocurrió colocarle remaches en puntos estratégicos como bolsillos y las tirillas donde más esfuerzo hacía el pantalón davis supo que sería un buen negocio la venta de estos pantalones para trabajo en granjas y minas pero no tenía el dinero para desarrollarlo así que se unió a un empresario de telas levis strauss juntos patentaron la marca registrada levis originalmente esta prenda era de trabajo era considerada una prenda para las clases bajas pero con los años se popularizó justamente el cine se encargó de ponerlo de moda y empezó a escalar en el punto de dejar de ser una prenda de bajo valor y hoy en día no solamente está de moda y es eterno sino que hay prendas carísimas y que pueden estar al mismo altura que un traje de sastrería o un traje de gala particularmente el modelo que les voy a enseñar hoy es el clásico sí como el que estamos viendo en este momento si es un pantalón que va a la cintura generalmente este vaquero se le dice vaquero clásico cinco bolsillos porque tiene dos en la delantera y el pequeño para las monedas el monedero y en la parte trasera tiene los dos bolsillos grandes la pernera es suelta no es un pantalón pegado al cuerpo y si lo miramos bien se parece bastante al trazado del pantalón clásico de vestir otra cosa importante que tienen los pantalones son las costuras son costuras reforzadas y costuras dobles que envuelven lo más importante que tiene el pantalón de jean es la tela justamente el denim o la tela de vaquero como se le dice el jean es una sarga tengo aquí a un lado un dibujo esquemático cuál es la diferencia entre una tela plana común de algodón y una tela de jean la parte superior es la tela de algodón común y corriente que conocemos de todas las telas sí que tiene una urdimbre o sea los hilos azules los hilos que van colocados verticales y la trama es el hilo que pasa por delante luego por detrás sucesivamente en los hilos de la urdimbre que están paralelos y al volver va a ser de forma invertida pasa por debajo y pasa por delante esto es la el análisis simple esto se hace con un telar de forma automática de pasar en la parte inferior tenemos cómo se hace la sarga como ven aquí es uno y uno pero en la sarga no funciona así voy a pasar por dos hilos de la urdimbre por detrás y luego por tres por delante pero cuando voy a volver empiezo a intercalar los hilos observen aquí que en lugar de pasar por el mismo que había pasado anteriormente voy intercalando los hilos de la urdimbre ven primero uno luego otro luego otro y eso hace que se genere como un escalonado que pasa el hilo de la trama queda bastante suelto si no tiene el sostén que tiene aquí esto hace que la tela haga esto cuando la estamos manipulando cuando lo usamos ven le pasa esto y esto la sarga es una tela suave al tacto pero a la vez muy resistente hoy les voy a mostrar entonces el trazado del patrón básico que yo he utilizado durante todos mis años como modista por supuesto no es la única forma de hacerlo hay miles maneras de hacerlo yo he probado este y queda bien este patrón lo vamos a poder usar para telas de jean si o sargas también podemos utilizar telas planas pero con elasticidad o sea el hilo de la trama tiene las tanos también existe la opción de las telas de punto que en realidad es un tejido funciona como una malla no hay urdimbre y trama solo trama y si el hilo de la trama tiene elastanos entonces la prenda es elastizada aunque el resultado va a ser diferente porque no tiene la estructura de los telares no tiene la fuerza y el cuerpo de una sarga en la esquina del vídeo en la i que aparece en la pantalla les dejo el link de el pantalón básico de vestir donde les enseño a tomar las medidas vamos a usar el mismo método para trazar nuestro vaquero bien amigos comencemos el trazado comencemos con la delantera voy a dibujar un rectángulo base que mida de alto el largo de la pierna y de ancho la cuarta parte de la cadera menos tres centímetros deliberadamente estoy haciendo la delantera más estrecha para que la parte posterior se asome hacia el frente en los laterales con el margen de costura para este lado donde está ahora el puntero va a ser el centro del patrón y este otro lado va a ser el lateral voy a dibujar líneas auxiliares que me van a ayudar a generar el trazado vamos a comenzar con la primera línea que es la línea de la cintura voy a trazar la cuarta parte de la cintura menos tres centímetros una vez más y atención aquí la voy a ubicar a un centímetro del centro del patrón que es esta línea no voy a incorporar pinzas en la delantera la segunda línea que voy a trazar es la altura de la cadera o sea voy a medir desde el lateral hacia la parte inferior la medida del alto de la segunda cadera le voy a dar el nombre de acá para diferenciar la de la cintura la siguiente línea auxiliar va a ser el alto de tiro que voy a medir desde la parte superior la medida del cuarto de cadera atención el cuarto de cadera original no la medida que tiene el rectángulo para que no nos confundamos ejemplo si el cuarto de cadera de mi patrón es 25 entonces voy a bajar desde la parte superior 25 centímetros pero recuerden el ancho del rectángulo es 25 menos 3 o sea el ancho de la cadera de este patrón nuevo no es 25 es 22 no nos confundamos con esta medida si esto es la cuarta parte de la cadera original real que tiene la persona la siguiente medida es la altura de la rodilla o sea voy a medir desde la parte inferior hasta la posición de la rodilla y ahí voy a hacer esta línea auxiliar teóricamente lo consideraríamos la mitad del largo de pierre voy a determinar el ancho que tiene el tiro del pantalón el ancho del pantalón me determina realmente el ancho de todo el patrón cuando vamos a tizar y cortar sí y a partir del ancho de tiro voy a determinar el hilo del pantalón que también me permite un correcto tizado en la tela voy a tomar la medida de acá o sea la cadera de este patrón la cadera transformada a la que nomine acá y la voy a dividir entre 5 si como vemos aquí para determinar lo que sería el tiro delantero o el gancho del tiro delantero si es el nombre que le di al tiro delantero es igual a una quinta parte de acá o cadera si les recuerdo que si el número que tienen al hacer el cálculo tiene una coma detrás por ejemplo en mi caso es 4 con 4 simplemente vamos a tomar 4 el 4 que está después de la coma como es menor que 5 directamente no lo voy a tomar en cuenta si 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 el número fuera mayor de 5 por ejemplo 4 con 7 entonces si lo voy a tomar en cuenta porque está más cerca del 5 que del 4 si es una regla matemática en esta línea voy a determinar la mitad si que vemos aquí en este punto la mitad del ancho de el patrón como les dije antes el ancho de tiro determina la medida real del patrón el área que ocupa el patrón en el corte entonces voy a determinar la mitad y lo marqué con este punto voy a dibujar entonces una línea perpendicular desde la parte superior hasta el bajo de este rectángulo y atención esta línea tiene que estar perfectamente trazada perpendicular lo que significa que tiene que haber aquí un ángulo recto si del mismo modo en la parte superior este paso es muy importante si esta línea queda mal trazada estoy pronosticando un patrón fallido porque es la que va a determinar que la caída del pantalón sea la correcta y además es la guía para el estirado y el corte no tomen a la ligera este trazado de la línea es muy importante a partir de esta línea entonces voy a determinar la posición del ancho en la rodilla y la posición del ancho en la bota manga para determinar el tamaño de mi bota manga voy a tomar exactamente la misma medida del cálculo de a o o sea una quinta parte de la cadera de este patrón y la voy a marcar desde el lateral hacia el lado opuesto en mi caso eran cuatro centímetros y desde allí voy a determinar la posición y el tamaño de la bota manga delantera claramente va a ser una bota manga pequeña porque obviamente estoy trabajando con un patrón más estrecho pero de todos modos lo voy a compensar cuando trace la parte posterior para la rodilla voy a hacer exactamente lo mismo en mi caso la bota manga resultó de 18 centímetros o sea 9 para un lado del hilo y 9 para el otro lado para trazar el ancho de la rodilla en el pantalón voy a tomar la medida de la bota manga y le voy a sumar tres centímetros de esta forma voy a tener el ancho de la rodilla de 21 centímetros total recuerden que estas medidas son específicamente para esta persona a la que yo le estoy haciendo la prenda no es una medida fija no es un patrón por talles si es un patrón personalizado seguramente cada uno de ustedes tendrá medidas diferentes de todos modos en este paso es el proyecto si es el boceto cuando yo lo llevo a la tela y hago las pruebas y las correcciones si ahí si una vez que estoy satisfecha con el resultado deja de ser un boceto y se convierte en un patrón en este momento aún no lo es de esta manera tengo preparadas las coordenadas que me van a guiar en el trazado de mi delantera voy a comenzar entonces con el trazado y voy a empezar desde el tiro desde la parte digamos inferior del pantalón voy a comenzar por el tiro uniendo con la línea que me determina la altura de rodilla voy hasta la parte inferior donde está la botamanga trazo botamanga voy hacia la línea de la rodilla desde el lateral uno aquí y por último voy a donde está el alto de tiro desde el lateral se vería entonces la pernera del pantalón de esta forma debo verificar que tanto del lado de el lateral como del lado del interior de la entrepierna las medidas que divide la línea auxiliar del hilo midan exactamente lo mismo si tanto de un lado como del otro deben medir lo mismo y esto significa que mi pantalón estará totalmente aplomado si yo lo corto tal cual como está aquí el pantalón no va a tener ningún tipo de defectos en la caída ahora sí voy a trazar la parte superior o la cabecera de este pantalón conectando entonces el lateral del alto de tiro con la posición de la cadera desde allí voy a ir hasta la cintura luego voy a ir una vez más desde la línea superior del rectángulo al centro del patrón con la cintura y voy a bajar a la línea de la cadera desde el centro del patrón desde allí vamos a trazar una curva para el tiro delantero se vería así y aquí vamos a darle una suave curva a redondear un poco ahí más o menos y tengo entonces dibujado el trazado de la delantera para la parte posterior una vez más voy a utilizar el rectángulo base pero en este caso va a haber una diferencia de alto va a tener el largo de pierna pero de ancho voy a tener la diferencia de que voy a tomar la medida de la cadera real y le voy a agregar tres centímetros o sea los centímetros que le robé a la delantera si en mi caso la cuarta parte de cadera es 25 más 3 tengo un rectángulo que de ancho tiene 28 centímetros como hice con la delantera voy a trazar las líneas auxiliares y comienzo con la de la cintura voy a medir la cuarta parte de cintura pero le voy a sumar los tres centímetros que le robé a la delantera y en este caso si voy a agregarle la medida de la pinza en mi caso la cintura era de 80 centímetros lo dividimos entre 4 y me queda 20 le agrego los 3 centímetros son 23 centímetros y mi pinza de 2 centímetros entonces la cintura de la parte posterior va a medir 25 centímetros recuerden que las medidas son una referencia cada uno le va a poner las medidas correspondientes de la persona que va a usar el pantalón la segunda medida es la altura de cadera que yo voy a medir en el cuerpo de la persona sí y voy a trazar esta línea auxiliar para el alto de tiro voy a tomar exactamente la misma medida que le di a la delantera un cuarto de cadera atención el cuarto de cadera real no el que ha sido modificado para el rectángulo en mi caso la persona tiene 100 centímetros de cadera por lo tanto el cuarto de cadera es 25 recuerden que este rectángulo tenía 28 de ancho son diferentes medidas presten atención a esto porque si no ponen la medida de la cadera real el tiro va a cambiar considerablemente sí y no van a coincidir los dos patrones atención igual que en la delantera voy a marcar la altura de rodilla prácticamente las líneas auxiliares están posicionados exactamente igual en los dos patrones van a variar por supuesto las medidas de los anchos porque justamente un patrón es mucho más estrecho que el otro para determinar el tamaño real que va a tener este patrón y la posición del hilo voy a calcular el ancho de tiro sí en este caso el ancho de tiro se calcula multiplicando por 2 la medida que calculé aquí en a sí esa medida resultante va a ser b en mi caso eran 4 centímetros por lo tanto la continuación o el excedente que le voy a dar a la línea del alto de tiro va a ser 8 centímetros esa es la medida de b esta medida total o sea desde el lateral hasta el extremo del ancho de tiro la voy a dividir a la mitad como vemos aquí este punto determina la mitad del ancho del patrón en esa posición voy a trazar una línea perpendicular desde la parte superior hasta el bajo del pantalón delimitando el futuro hilo del patrón una vez más es obligatorio que el ángulo que se forma aquí sea totalmente recto o sea 90 grados de la misma manera que en la parte superior entonces esto me garantiza que la línea esté perfectamente perpendicular para delimitar la botamanga de este patrón voy a tomar la medida de b si la que resultó aquí en el cálculo y la voy a medir desde el lateral hacia el lado opuesto y ese punto va a ser el límite de mi futura botamanga en mi caso ve media 8 centímetros de la misma manera voy a hacer el trazo de la posición de la rodilla en justamente la línea auxiliar altura de rodilla en mi caso la línea inferior que es para la botamanga mide 20 centímetros por lo tanto a la línea que corresponde al ancho de rodilla le voy a dar tres centímetros más como hice en la delantera por lo tanto esta línea va a medir 23 centímetros en este momento entonces tengo listas las líneas de coordenadas para hacer el trazado de la parte posterior la parte posterior además tiene un segundo paso que es la transformación de la parte superior del patrón o la cabecera del patrón así que vamos a hacer el trazo voy a empezar por el tiro si comienzo por el tiro voy hasta el punto de la altura de rodilla al punto del bajo del pantalón trazo la bota manga hacia el lateral desde ese punto subo a la línea de la rodilla en el lateral y luego voy a la línea del alto de tiro desde el lateral aquí y dibujo mi patrón de la pernera en este momento tengo exactamente simétrico el patrón voy a entonces continuar con el trazo desde el lateral a la altura del tiro paso por la cadera voy hacia el lateral en la cintura en la parte superior trazo la cintura se bajo por el centro del patrón y voy a trazar una curva suavizada sí hasta unir mi patrón ahí aquí vamos a hacer un pequeño retoque para que quede correcto así así tengo entonces el trazo en el lateral también voy a darle una suave línea aquí luego vamos a pulir cada uno de los puntos pero entonces diseño la parte superior como ven la parte superior de este patrón es diferente que el trazado del patrón básico si le estoy haciendo la parte trasera con la misma altura que la delantera y esto no puede ser porque cuando nosotros le damos más altura en el tiro en el centro del tiro estoy dándole la holgura para cuando la persona se sienta si recuerden que los glúteos cuando la persona se sienta estiran se ensanchan y entonces baja el tiro obligatoriamente hay que darle una altura extra sí y una inclinación especial dado que generalmente las personas a la altura de lo que serían las vértebras lumbares tienen una curva acentuada y si yo no le hago una entrada aquí o un pinzado especial el pantalón se separa de la cintura sí aunque no se caiga y quede bien se separa porque obviamente ahí hay una curva ahí hay una acentuación que naturalmente tiene la columna sí independientemente de los glúteos entonces tengo que hacer un segundo paso para la transformación de este pantalón tengo aquí la copia del patrón en limpio sí y he mantenido el rectángulo de las líneas para que tengamos una mejor idea de lo que está pasando voy a trabajar con la parte superior voy a trazar una línea auxiliar de corte que va a comenzar aquí en el lateral en la línea del ancho de tiro si voy a ir hasta aquí hasta la intercepción de esa línea con el centro del rectángulo base o la línea central del patrón y voy a elevar hasta la posición de la cadera aquí como vemos de esta forma ven corto aquí el patrón elevó en la altura que hay la diferencia que hay entre la cadera y el alto de tiro y voy a cortar por esta línea de esta manera o sea aquí va a pasar la tijera y aquí o sea he separado la parte superior del patrón de esta forma voy a poner el punto de ancla aquí girando el patrón hacia el lateral haciendo que esta esquina donde tengo el puntero se conecte en la posición donde está la cadera observe en giro subo y lo conecto de esa forma de esta manera estoy dándole la altura que necesita la holgura de la persona cuando se sienta y además estoy dándole la inclinación que teóricamente tiene que tener una persona en la parte lumbar en la columna si estoy posicionando la cabecera del patrón trasero hacia el lateral esto favorece muchísimo porque estoy sacando del hilo la parte superior y en esta zona donde ahora está el puntero donde se generó el corte están justamente el glúteo mayor el glúteo más grande sí que tenemos entonces le estoy dando espacio room para que quede perfectamente el glúteo y además modele mejor al estar acentuada la cintura observen la diferencia que tiene este patrón con este haciendo una revisión al pasado en un vídeo que yo hice para las transformaciones y las correcciones en pantalones recuerden que cuanto más inclinado está este pantalón más alto o más ido hacia el lateral en una persona que tiene glúteos chicos o sobrepeso este pantalón así tal cual como está va a ser muchos defectos les recomiendo que vean el vídeo de las correcciones si en la parte posterior de el pantalón que generalmente son muchas variadas variados defectos que se generan en los pantalones si en la y que dejo aquí en la esquina del vídeo van a poder acceder al link de ese vídeo bien lo con atención y recuerden estas correcciones se hacen con un pantalón de ensayo no con un pantalón que ya está confeccionado tengo entonces aquí el mismo patrón ya está pasado a limpio se ve de esta forma y le voy a dibujar la pinza que ya estaba planeada atención estoy dibujando la pinza en el patrón porque los pantalones de jean no llevan los clásicos no llevan pinza yo necesito hacer una última transformación en este pantalón sobre todo en la parte posterior si voy a trazar una línea auxiliar en la parte superior para generar un canesú en el lateral le voy a dar 6 centímetros y en el centro del patrón le voy a dar 10 como se ve aquí voy a cortar por esta línea y voy a separarla del resto del pantalón y voy a cerrar la pinza en la pieza que será luego el canesú voy a generar una única pieza así por supuesto lo hay que avisar aquí la curva y esta pequeña pinza que quedó aquí la voy a descontar desde el lateral en mi caso mide 6 milímetros resto entonces del lateral 6 milímetros y elimino la pinza tengo entonces así diseñada la parte trasera del pantalón lo que me resta es hacer el dibujo del bolsillo voy a trazar el bolsillo desde un cuadrado que mide 16 por 16 aproximadamente y en los extremos voy a subir 3 centímetros haciendo una punta de flecha de esta forma y luego en la parte superior voy a ampliar a los laterales un centímetro más si entonces esto se vería una vez que lo coloco aquí en el pantalón de esta forma les presento los patrones listos y analicemos un poco el resultado he colocado el canesú conectado de esta forma como si lo estuviéramos cosiendo porque quiero verificar si los largos de cada uno de los patrones coinciden ya que son muy diferentes uno del otro si observen que la pinza que estaba en la cintura la acabo de trasladar a esta zona así con el canesú he creado un traslado de pinza aquí también podemos ver el corte del futuro bolsillo delantero y además también tiene incluido la tapa que va a ser luego la que cubra si la que se encargue de cubrir el cierre yo voy a medir entonces voy a acotejar las medidas lo voy a hacer con una animación y voy a girar los patrones para que sea mucho más fácil los he enfrentado ahora de forma horizontal para que podamos ver mejor la animación observen que tengo marcado el hilo en los dos patrones voy a determinar la mitad del patrón en este momento como la mitad de la pernera porque en el trazado nos dimos cuenta que si la pernera está bien trazada perpendicular exactamente va a medir de un lado y del otro lo mismo igual que la delantera voy a girar ahora el patrón de esta manera si he colocado la delantera con un color más claro y le he dado un delineado diferente para que no nos confundamos si voy a superponer la parte trasera sobre la delantera haciendo coincidir el hilo sí voy a alinear la parte interior la entrepierna o la entrepernera del pantalón como si yo fuera a coserlo como si estuviera en la máquina de coser entonces hago que coincidan los filos de esta forma veo que coincide bien hasta este punto y entonces ahí voy a tener que girar el patrón voy a colocar el punto ancla sí o sea este punto no se mueve y voy a girar como si estuviera cosiendo sí y ahí vamos a darle un segundo movimiento aquí como si estuviera cosiendo y puedo ver qué la entrepierna o la parte interior o también se le dice portante en los pantalones coincide ahí estamos bien Vamos a hacer lo mismo pero con el lateral, o sea voy a correrlo como si fuera coserlo, veo que coincide bien más o menos hasta este punto, a partir de ahí voy a tener que ir girando el patrón para que siga la línea del lateral delantero hasta este punto, si ahí se está cambiando, cambia la forma, sigo girando para que se una al lateral. Y simplemente con este movimiento me estoy dando cuenta que coincide, vamos a dar un último movimiento más o menos aquí y voy a cerrar y veo que perfectamente coincide el lateral incluido por supuesto el canesú, entonces puedo constatar que mis patrones entre sí están perfectamente equilibrados. También vamos a acotejar con el cuerpo el recorrido del tiro, el ancho de tiro tiene que estar relacionado con el muslo, la medida de la rodilla flexionada y la medida del pie con empeine y talón en la abertura de la botamanga. Vamos a ver aquí la delantera, necesito hacer la transformación para el bolsillo, voy a medir desde el lateral hacia el centro del patrón 7 centímetros aproximadamente y una vez más desde la parte superior hacia el bajo unos 10. La medida que debe haber desde este punto hasta este punto tiene que ser entre 14 y 15 centímetros que es más o menos el ancho de los cuatro dedos de la mano de una mujer aproximadamente. Voy a cortar esta línea curva y voy a separar, esto se retira el patrón a partir de ahora es así, como está aquí el pantalón, sin esta pieza. Por el momento la voy a dejar ahí porque yo voy a diseñar los bolsillos, este bolsillo tiene desde esta línea hasta aquí, o sea desde la línea de la abertura hasta el final 18 centímetros. Tengo las dos bolsas, la primera bolsa que es esta, si yo la invierto se ve así, esta es la primera bolsa que es la que va cosida en la abertura y la otra bolsa es la que va por debajo, si. En los pantalones clásicos, los pantalones unisex, el bolsillo se corta de esta forma, o sea va conectado en la unión del cierre. Esto sirve mucho, esto favorece que no se suelte, no se rompa desde el lateral, o sea suporta más el tirón que puede tener el bolsillo al coserlo, tanto en el lateral como en el cierre. Esta bolsa es la que va unida en la abertura y la otra se corta directamente igual, pero como les dije antes, tomando la esquina que tiene el pantalón entero sin cortar el bolsillo. La pieza del bolsillo la voy a usar de referencia, o sea esta pieza la voy a recortar y voy a cortar en la tela una pieza similar pero que tenga un excedente de 2 a 3 centímetros como vemos ahí, si. Esta pieza es la vista y se cose en la bolsa entera, así de esta forma y al colocar el pantalón por encima nosotros no vamos a ver la bolsa de bolsillo, vamos a ver tela de jean que es la vista de el bolsillo, la bolsa de bolsillo, si, de esta forma. También tenemos la opción de hacer un bolsillo simple, tenemos la misma premisa, una de las bolsas tiene la forma de la abertura y la otra que tengo aquí es la que le vamos a pegar la vista, si, que sacamos del recorte que hicimos en tela de jean y cumple la misma función que el otro bolsillo. En este caso desde este borde hasta la parte inferior mide 21 centímetros, aquí tengo el bolsillo de la parte posterior y lo que falta es la pretina que la voy a cortar de 8 centímetros y va a tener de ancho la medida del contorno de cintura de la persona más el cruce, puede ser 3 o 4 centímetros. Y además este corte de tela de 4 centímetros de ancho por 40 de largo que es para las presillas, salen 5 presillas. Tenemos entonces definido el trazado del pantalón básico de jean, si, el clásico, muy similar al que estamos viendo aquí. Y claro, por supuesto, a partir de este trazado nosotros podemos modificarlo, cambiarle el tamaño de la pernera, ampliársela, achicársela, acortarlo, hacer bermudas, hacer shorts, a partir de este trazado. Bien, el video termina aquí. Antes de despedirme, como siempre, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyo.blogspot.com, enviar mensajes por las redes. Los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Bien, amigos, dejen sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Ahora sí me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.